en Tlaxcala han sido anunciadas nuevas medidas sanitarias a fin de evitar la propagación de la variante Omicron. Debido a la presencia de Omicron, nueva variante del COVID-19 en Tlaxcala, el gobierno del estado decidió implementar nuevas medidas para reducir contagios. Por lo anterior, en breve, no se permitirá el ingreso a centros comerciales ni restaurantes a personas que no cuenten con su esquema de vacunación. Durante la última sesión del Consejo Estatal de Salud, se determinaron dichos lineamientos ante la tendencia del incremento de casos positivos. Tomar acciones y medidas preventivas para disminuir el número de contagios. Es nuestra responsabilidad actuar en tiempo y en forma para que la sociedad se encuentre protegida a través de las medidas que este Consejo Honorable tomará en cuenta. Por lo anterior, será obligatorio presentar el esquema completo de vacunación contra COVID-19 para ingresar a centros comerciales. Incluye áreas de comida rápida, supermercados, tiendas departamentales, restaurantes, cafeterías, clubes deportivos, gimnasios y plazas de toros. En el caso de las tiendas departamentales, los aforos serán del 50% y hasta del 70% en sitios al aire libre. El acceso en tiendas será de un miembro por familia y quedará prohibida la entrada a menores de 5 años de edad. En lo que respecta al aforo del 70%, se aplicará para tianguis, transporte público, ferias y panteones. Cabe mencionar que en tiendas de conveniencia y licorerías, la venta de bebidas alcohólicas cerradas será hasta las 22 horas y quedan prohibidas las actividades en centros nocturnos, bares, antros y karaoke, así como bailes, verbenas populares y eventos masivos. Sabemos que el Omicron es sumamente contagioso y es por eso que tenemos que tomar medidas, pedirle a la ciudadanía que nos apoye, que esperemos que esta sea una cepa que no nos afecte tanto a la ciudadanía. Dichas medidas entraron en vigor al ser publicadas en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala.